Pues hoy viernes estamos culminando con el marco de nuestro aniversario, nuestro 64 aniversario de nuestra institución, nuestro Centro de Educación Básica Pedro Nufio. Hemos culminado una semana cargada de actividades muy agradables. Hemos estado desarrollando juegos tradicionales, hemos estado desarrollando actividades en pro siempre y en beneficio de la educación. Ayer pues desarrollamos una actividad con el personal docente y los alumnos, visitamos el asilo de ancianos. Hoy pues teníamos un precioso modelaje con nuestras niñas y ahorita al mediodía vamos a tener el primer encuentro de nuestros docentes jubilados que se han jubilado en nuestro centro educativo. Vamos a tener ese encuentro con nuestros docentes para compartir un delicioso almuerzo y pues compartir esas experiencias vividas de años anteriores en esta población estudiantil. Cada año deja nuevas experiencias y por supuesto la satisfacción de los logros que se pudieron obtener. ¿Qué decir de lo que se ha podido adquirir licenciado en estos últimos años como institución? ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Las mejoras que han tenido como centro educativo? Bien, a lo largo y a la trayectoria de los años pues nuestra institución ha crecido en infraestructura como en población estudiantil. Actualmente estamos albergando una población arriba de 300 alumnos. pues es un centro pues con una geografía muy estratégica, ¿no? El centro básico Pedro Nufio es un centro que abre sus puertas a este bello, perdón, a este bello pues Barrio Los Mangos, ¿verdad? Pues ustedes pueden observar cómo lo tenemos del embellecimiento, ¿verdad? Ahora, pues año con año hemos venido superando cada una de las expectativas con nuestros padres de familia y gracias pues al desempeño de ellos, ¿verdad? Y a los alumnos, los padres de familia. Felicitaciones a usted, a todos los alumnos, a los padres de familia y estamos mostrando imágenes, ya vamos a compartir de todo lo que sucedió hoy en horas de la mañana en esta institución en donde quienes engalanaron el lugar fueron los pequeñitos. Así es, pues los niños son los que se llevan siempre ese mejor galardón, ¿verdad? De bendición, pues en esta noble labor que hemos desempeñado año con año, pues gracias a ellos y a los padres de familia que siempre están en constante apoyo en cada una de las actividades. Hoy el centro cierra un ciclo en donde cumplimos un año más, ¿verdad? Cumpliendo cada una de las expectativas. Nos sentimos contentos, nos sentimos felices, ¿verdad? Porque cada año estamos adquiriendo mejores logros académicos, mejores, ¿verdad? Mejores logros académicos en nuestros alumnos y pues con un personal docente y capacitado. Gracias. 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 Gracias.